En manos de las autoridades quedaron los dos presuntos paramilitares detenidos por la comunidad de San José de Apartado, esto es en el Urabá antioqueño, tras un ataque sicarial contra uno de sus líderes sociales. Este es el momento en que la comunidad de San José de Apartado hace entrega a la Comisión de Alto Nivel de los dos presuntos paramilitares de las autodefensas gaitanistas de Colombia, capturados justo cuando incursionaron en la población e intentaban asesinar al líder social Germán Graciano Pozo. Hacemos entrega de las personas que están aquí a la Fiscalía General de la Nación para que sigan los trámites judiciales correspondientes. En el forcejeo de los pobladores por desarmar a los señalados paramilitares, Pozo y otro hombre resultaron heridos. Es muy importante la acción de la comunidad de San José de Apartado defendiendo a su líder, pero también destacar que ellos habían enviado las alertas tempranas a su debido tiempo y la escasa respuesta de las Fuerzas Armadas y de Policía en la región para proteger a la comunidad, eso es lamentable. El sacerdote jesuita Javier Giraldo hizo una delicada denuncia. Existe una complicidad y una tolerancia muy grande por parte de la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado con estos grupos. Las autodefensas gaitanistas de Colombia acusan a la comunidad de San José de Apartado de ser un obstáculo para la sembra de coca y han declarado como objetivo militar a la comunidad de San José de Apartado. Los dos atacantes fueron entregados al CTI de la Fiscalía, quien los presentará ante un juez de garantías para legalizar su captura. ¡Gracias! ¡Gracias!